Bueno, buenas tardes chicos Eh... ¿Qué tal? ¿Les han tenido clase hoy con el ingeniero Loreficz? Sí, sí, vamos a tener Bien, ¿qué han llegado a ver? Hemos visto muy poco De corte siempre Bien, ya han empezado el tema de corte simple Hoy entonces vamos Vamos a arrancar y Y vamos a ver lo referido A esa unidad, así pueden ir avanzando Con el Con el trabajo práctico y no nos vamos Quedando con los tiempos Eh... lamentablemente con esto de la De la reformulación del calendario Por Por la pandemia Eh... vamos a estar Cortos de tiempo Cortos de semanas Y... Así que no vamos entonces a desperdiciar Este... Esta clase y vamos a ver lo que Lo que sería el trabajo práctico Número 3 No sé si alguien Tiene alguna duda, algo que quiera Eh... consultar o compartir Antes de empezar la clase Si no directamente les comparto la presentación Bueno Directamente se los comparto Bueno, como les decía Vamos a ver Lo que es El tema o la unidad De corte simple Aplicado además A lo que son uniones Soldadas Y remachadas Vamos a definir en principio Al esfuerzo cortante En esto Este se da cuando Una fuerza Eh... Tiene una recta de acción Que se encuentra contenida En el plano de la sección transversal Vamos a ver aquí un Un cuerpo Un elemento Estructural Vemos que Actúa Eh... Aplicada en el baricentro De esa sección en particular Una carga Pero esta vez A diferencia de lo que hemos visto En las clases anteriores La Dirección de esta De esta carga O de esta O de este esfuerzo No se encuentra Eh... O no coincide Con el eje longitudinal De la barra Entonces voy a tener Que a esta fuerza La puedo descomponer En dos Una componente normal Que es la que me genera Los esfuerzos Que hemos venido viendo En las clases anteriores Eh... Es decir Esfuerzos de tracción O de compresión simple En función del sentido Que tenga Y una componente Que ahí está denominada Como cubo en azul Que es La fuerza Que me genera El corte El esfuerzo cortante Podemos definir entonces Si tenemos un esfuerzo Una tensión Cortante Aquí siempre Y de igual manera Que hemos visto Para tracción Y compresión simple Bajo la consideración De que la tensión Cortante Se distribuye De manera uniforme Entonces podemos decir Que para determinar El valor De la tensión Cortante Lo vamos a obtener Como el cociente De el esfuerzo Cortante Q en este caso Sobre el área De la sección Transversal Que es análogo A lo que hemos visto Las semanas anteriores Con Esfuerzos axiales Si recuerdan El valor de sigma Que es la tensión axial Se obtenía Como El cociente Entre Entre El esfuerzo axial Y el área De la sección Transversal Aquí de igual manera O de manera análoga Lo vamos a trabajar Para Esfuerzos cortantes O en este caso Tensiones cortantes Por supuesto Que vamos a ver También lo que son Deformaciones O vamos a definir Lo que son Deformaciones Debidas Al esfuerzo Cortante Aquí Si se considera Un elemento Plano Rectangular Si solo actúan Cortantes O sea Tensiones cortantes Las longitudes En si No van a variar A diferencia De lo que veíamos Para esfuerzos axiales Sin embargo Si se va a presentar Una distorsión En los ángulos Del elemento Si se fijan Supongamos que Este es el elemento Plano y rectangular Sobre el que actúan Los La tensión cortante Tau en este caso No va a modificar Sus dimensiones Sus longitudes Pero si se va a producir Este tipo de deformación Que lo vamos a Denominar Distorsiones Por la variación Entre los ángulos Internos De los ángulos De las diferentes partes Que conforman Ese elemento También vamos a definir O podemos definir El módulo de elasticidad Cortante Que es De manera análoga Que al módulo De elasticidad E Que hemos visto Anteriormente Es la relación Es la relación Entre la tensión Cortante Y la deformación Cortante Es decir G Que es la letra Con la que se define El módulo de elasticidad Cortante Es igual a Tau Sobre gamma Donde tau Es la tensión Cortante Que hemos definido Anteriormente Y gamma Es la distorsión O la deformación Debida al esfuerzo Cortante Vamos a ver Un ejemplo Aquí Es una unión Remachada Entre dos elementos Vamos a llamarle Una barra Y supongamos Que el segundo elemento Es una placa de nudo El que es el mayor Fíjense que Sobre esa barra Actúa Una carga axial P La unión Se materializa Por dos remaches O dos tornillos De diámetro D La La barra Tiene Un ancho B Y un espesor T Y Los tornillos Se encuentran Separados Del borde De la barra En una longitud L Aquí Como alguna Una representación En tres dimensiones Como para que Vayamos entendiendo Un poquito más O viendo Donde se Se dan los esfuerzos Que vamos a analizar Fíjense que En principio Lo que vamos a Hacer Es que La barra Se encuentra Traccionada En este caso Pero esa tracción Se debe transmitir A los elementos A los que se encuentra Vinculado En este caso La placa de nudo La que está En negro Y esa Ese esfuerzo O esa carga Se transmite A la placa de nudo A través De los elementos De unión Que en este caso Son Los Tornillos O remaches Fíjense Fíjense Que Por la simetría Con la que se Encuentran Ubicados Esos tornillos O esos remaches Podemos decir Que la carga Se va Se va a dividir De manera Equivalente En ambos Es decir Cada uno De esos Dos elementos De unión Va a tomar La mitad De la carga Axial P Si aplicamos La expresión Que hemos visto Recién O con la que Nos hemos introducido Recién Tenemos que La tensión Cortante Va a ser igual A la carga Que actúe Perpendicular Perdón El contenido En ese plano Sobre El área De la sección Transversal Es decir Yo voy a tener Que esas cargas P sobre 2 Van a estar Actuando En esa sección Transversal Que justamente Coincide Con la sección Transversal O con el área De la sección Transversal Del elemento De unión Que en este caso Son los tornillos O los remaches Si lo vemos Aquí en las proyecciones Vemos que Se corresponden Con el área De la circunferencia Del diámetro Del tornillo Y aquí Si lo vemos En esta vista Va a ser En este corte En realidad El La superficie Que se proyecta Aquí como una línea O las superficies Que se proyectan Aquí como líneas Si reemplazamos Tenemos que La tensión Cortante En los tornillos Debido A la carga P Que actúa Sobre la barra Es igual A P sobre 2 Sobre Pi por diámetro Al cuadrado Sobre 4 Que como saben Es el área De la circunferencia De la circunferencia Esto es igual A 2P Sobre Pi Por diámetro Al cuadrado Por supuesto Que Si estamos En un Problema De verificación Lo que vamos a hacer Es comparar Esta tensión De trabajo Es decir La tensión A la cual se encuentran Sometidos Estos elementos Con la tensión Admisible Es decir Con la tensión Que pueden soportar Chicos Vuelvo a repetir Por favor Tratemos de ser Puntuales Con el horario La clase ya ha empezado Y tengo que estar Saliendo de las ventanas Porque Porque suena Que están Que están Ingresando a la clase Vamos a tratar De ser un poquito Más respetuosos Con el horario Tampoco es que estamos Las 3 horas En la clase Bien Ese es uno De los Esfuerzos Que se van a evidenciar En esta unión El otro Es el que vamos a definir Fíjense que Al Ejercer Tracción O estar traccionado Este Esta barra Lo que hace es Intentar llevar el sistema En ese sentido En el sentido De la carga Que se encuentra aplicada Lo que va a generar Que en esta superficie Que yo he pintado Ahí El contorno En naranja Se produzcan Esfuerzos De compresión Bien Ahí se Se comprimen O se producen Esfuerzos De compresión En esa interfaz Entre los dos Cuerpos Es decir Entre los tornillos Y la barra Este tipo De esfuerzo Es el que denominamos Esfuerzo De aplastamiento Ese aplastamiento También Se define O se O se calcula Como la fuerza Sobre El área A los fines De Determinar El área En este caso Tendríamos que Calcular Una superficie Curva Lo que se hace Directamente Es Trabajar Con la proyección De esa superficie Es decir En lugar De considerar Esa curvatura Lo que vamos a hacer Es proyectar Esa superficie Como se ve ahí Pintado en naranja Es decir Yo voy a tener Que La carga Que va a actuar Va a ser P sobre 2 Porque voy a tener La carga Dividida entre los dos tornillos Entonces decíamos Que teníamos P sobre 2 En cada uno De ellos Sobre El área De aplastamiento Que ese área De aplastamiento Va a ser El diámetro D Por El espesor De la barra T Fíjense que aquí En el corte este Lo podemos ver Más claramente El área Va a ser El diámetro D Por el espesor T Nuevamente Si estamos En un En un ejercicio De Verificación O necesitamos Verificar Esa unión Lo que vamos A verificar Es que esa tensión De aplastamiento Sea menor O a lo sumo Igual Que la tensión De aplastamiento Admisible Vamos a ver Qué más sucede Si ustedes se fijan También se van a inducir Esfuerzos En esta superficie Que marcamos Ahí en violeta Si se Si se rasgaran Si se cortaran Esas superficies El elemento O la barra Podría Desprenderse De la unión Y entonces Fallaría El sistema Fíjense Fíjense que En este caso La carga P Se encuentra Contenida O la dirección De la carga P Se encuentra Contenida En el plano De esas secciones De esas secciones Que están Ahí marcadas En violeta Entonces Y aquí Ahí se encuentran Sombreadas Para que lo vean mejor Entonces lo que vamos a hacer es O lo que sabemos Es que Esas tensiones Van a ser Tensiones Cortantes Lo que voy a hacer aquí es Nuevamente Aplicar la expresión En donde Me define El esfuerzo Cortante Como La fuerza Sobre El área En corte En este caso La fuerza Va a ser P sobre 4 Bueno aquí hay dos Tipos Dos análisis O podemos Hacer que la fuerza Es P Y dividirlo Entre la suma De todas las áreas O podemos decir Que la fuerza Se divide Entre 4 Y cada área Toma una fuerza Igual a P Sobre 4 Es exactamente Lo mismo Fíjense que En uno de los caminos Llegaríamos a la expresión De P Sobre 4 Sobre el área Que se desgarra Y en el otro caso Llegaríamos a P Sobre 4 Sobre 4 veces El área Que se desgarra Es decir Es exactamente Lo mismo Cualquiera De los dos análisis Que realicen Como les Lo vean Más Más sencillo Lo pueden hacer Reemplazando Reemplazando Tenemos que es igual A P Sobre 4 veces L Que es la Longitud Bien O la distancia Que hay Desde el borde Del tornillo Hasta el borde De la barra Por T Que es el espesor De La barra Repetimos Si esa tensión Cortante No supera A la tensión Admisible Significa Que Me Verifica La unión También Sabemos Que ese elemento Esa barra Se encuentra Sometida A tracción Pero al Unirlo A la placa De nudo Con los tornillos Lo que estamos Haciendo Es Restarle Área Estamos Perforando La barra Y por ende Le estamos Quitando Área Que va a Trabajar A tracción Si se acuerdan Hemos dicho Que la tensión Axial Es Fuerza Sobre área Y si esa área Disminuye La tensión Se incrementa Entonces Generar Perforaciones O quitarle Área A un elemento Que está sometido A tracción También genera Incrementos En las tensiones Axiales Que debemos Verificar Entonces Lo que vamos a hacer Es Justamente Considerar La Situación Más Desfavorable En este caso La situación Más Desfavorable Va a ser Analizar La sección En coincidencia Con el eje De los tornillos Fíjense que ahí es donde Más Reduzco Más grande Es el agujero Y por ende Más Reducción De área De la sección Transversal Voy a tener Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Determinar Que la tensión O la tensión axial Va a ser igual a F Sobre el área F Va a ser P Porque está actuando En toda la barra Y el área Va a ser El área total De la barra Menos El área Que resto A esta sección Transversal Por La realización De los agujeros Para los tornillos Entonces tengo Que el área total Es B por T El ancho Por el espesor De la barra Menos Dos veces Porque tengo Dos de esos agujeros El diámetro Por T Y ahí debo verificar Que esa tensión No me supere A la tensión Admisible Por supuesto Que eso es En caso De que Estemos verificando Si estamos Dimensionando Lo que vamos a hacer Es igualar Estas O determinando Ya sea dimensionando Determinando cargas Admisibles Lo que vamos a hacer Es igualar Estas expresiones A los valores De tensiones Admisibles En función del material Con el que estemos Trabajando Y despejar Lo que Sea incógnita En el problema Si es La carga admisible En este caso Despejaríamos P Y si es Un problema De dimensionado Despejaríamos El valor de D Lo mismo Pasa Para cada uno De Las condiciones Que acabamos De definir En definitiva El sistema Debe verificar A todos Los modos De falla Que tenga La unión De hecho Estos mismos Esfuerzos Que acabamos De ver Que suceden En la barra Van a suceder También en la placa De unión Y se deben Verificar Por supuesto Que en general Si el espesor De la placa De nudo Es mayor Que de la barra Como se ve Aquí A simple vista Y si el material Es el mismo Por supuesto El espesor Va a determinar Que este elemento Es decir La placa De nudo Tenga una mayor Resistencia Que la barra Y por ende Con verificar la barra Sería suficiente Ahora Si se tratan De Situaciones Diferentes Porque fíjense Que en este caso Vamos a suponer Aquí no tenemos Los datos Como para Analizar El ejercicio Pero fíjense Que Si la longitud De L O sea La distancia Desde esta Cara O desde el borde Del tornillo Hasta este borde Es mayor que L La condición De corte Segunda Que hemos visto Aquí También va a ser Menos de favorable O sea Con el análisis Anterior Estamos Cubiertos Pero si llegara A ser menor También lo debemos Analizar Si el espesor Llegar a ser menor También se debe Analizar la placa De nudo Si el material Es distinto También se debe Analizar Por más que tenga Un espesor mayor Porque si La resistencia Es menor Puede Ser Que no me verifique La placa De nudo Y si lo haga Lavar En fin El concepto Es el mismo Digamos La manera De determinar Las superficies De falla Y los esfuerzos A los que se encuentran Sometidos Es la misma Solamente Es evaluar Las dimensiones O las características En este caso De la placa De nudo Vamos a ver Vamos a ver Ahora un ejemplo De la misma Unión Pero en este caso La vamos a solucionar A partir de cordones De soldadura Fíjense que A esa unión Se la Realiza Soldando Una longitud L Sub S Bien A ambos lados De la barra En contacto Con la placa De nudo Esa Soldadura Tiene un espesor E Que aquí Lo definimos O lo mencionamos Como E Nuevamente Aquí una representación En tres dimensiones Como para que Se entienda Un poquito mejor Vamos a ver Que es lo que sucede Aquí A los fines O el criterio Al considerar La soldadura Es que Todo este arco De circunferencia Que se encuentra Por encima De la cuerda Es decir La línea verde No aporta Resistencia Bien Se considera Que como No se puede Determinar De manera exacta Si La cantidad De material Y de hecho Aquí Hay bastante De contaminación Producto Del Del contacto Con el aire Y el electrodo Lo que se considera Los fines De la determinación De la resistencia De ese cordón De soldadura Es La cuerda Es decir Es la Línea Que se marca En verde ahí O el plano Bien El plano Contenido A través De esa línea Además Se define Que la falla A ver Si se ve ahí Que la falla Ahí está La falla Se va a dar Por corte Bien Por corte En lo que denominamos La garganta De la soldadura La garganta Es el plano Bien Contenido Aquí A 45 grados Hasta La intersección Con La Con la cuerda Que hemos definido Anteriormente Entonces El plano De la soldadura El plano De falla De esa soldadura Va a ser Un plano O una sección En realidad Un área Igual A El largo De la garganta Por el largo De la soldadura O el ancho De la garganta Por el largo De la soldadura Ya vamos a ver Cómo Se considera Para el cálculo Como hemos dicho Las fallas En la soldadura Se dan por corte Es decir Tenemos que un tau Es igual a un F Sobre un A En este caso La carga Que actúa Es la carga P El área Es dos veces El área De cada cordón Porque hay dos cordones De soldadura Que resisten El esfuerzo Y hemos dicho Que Esa 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 área De cada cordón Va a ser H Por la longitud De la soldadura Donde H Es esa altura Que les definía Ahí anteriormente Ese Valor De H Lo vamos A determinar Como 07 Del espesor De la soldadura Es decir A este espesor Lo vamos a multiplicar Por 07 Esto tiene que ver Con Con El valor Del coseno De 45 07 Para encontrar La longitud De O el ancho En realidad De esa garganta Que coincide Con Aquí lo que se ve En celeste Fíjense Fíjense que Si seguimos Si lo seguimos Trabajando Esto no va a ser Otra cosa Más que P Sobre 1,4 De E Por el S Por supuesto Que Esa tensión Que en el caso De la soldadura La denominamos Con la letra Rho Por más que sea Un esfuerzo Cortante Cuando es en la soldadura Lo determinamos O lo denominamos Con la letra Rho Tiene que ser Menor o igual Como les decía A la tensión Admisible De la soldadura Que depende Del tipo De electrodo Que se Utilice Al igual Que cuando analizamos Las tensiones Admisibles De los elementos Estructurales Vemos que depende Del material Y el material No va a definir Las características Y las tensiones Admisibles De igual manera Pasa con el electrodo En la soldadura Depende del electrodo Que se utilice Es El Rho Admisible O la tensión Admisible Que soporta Fíjense que También cuando La La unión Es Soldada Debemos verificar Que No falle Por tracción De la barra Eso ya es Más que nada Tema De De las unidades Anteriores Pero fíjense Fíjense que La ventaja De la soldadura Por sobre El Las uniones Remachadas O atornilladas Es que no se produce Disminución O a priori No se produce Disminución En el área De la sección Transversal Por ende La verificación Se realiza Con el área Bruta De la sección Transversal De la barra Es decir Hay que verificar Que esa tensión Sigma Que es igual A la carga P Sobre el área Que es B Por T Es decir El ancho Por el espesor De la barra Tiene que ser Menor o igual Que la tensión Admisible Para Verificar La resistencia Bueno Estos son los temas Que vamos a aplicar Para El desarrollo Del trabajo Práctico Número 3 Que es Corte simple Uniones soldadas Y remachadas Aquí vamos a Calcular Dimensiones De los elementos Estructurales Vamos a realizar El dimensionado De elementos Estructurales Vamos a diseñar Uniones completas Y vamos a calcular Cargas Admisibles Vamos a ver Una consulta Sí Jair El ejercicio Que ha mostrado Recién Vuelvo Quería preguntarle Por qué Ha elegido Esa disposición Digamos De su aldadura Y por qué No le ha agregado Por ejemplo En la altura De esa vertical B O por qué No solo Ponerle En la altura B O por qué No ponerle Las tres Así que Depende Eso No, no Aquí En realidad Aquí el ejemplo Está planteado Como un Como un problema De verificación Es decir La disposición Aquí no hemos Diseñado La unión Entonces Entonces En realidad Se parte Con definir Que si resiste Con esa configuración Si resiste O no A esas cargas Pero Si el problema Fuera de Unión O En realidad Si no verificara Y nos pide Determinar Las dimensiones Necesarias Para que Sí lo haga Para que Sí verifique Se podría Por supuesto Disponer De un Tercer cordón De soldadura Incluso A ver No Por ahí No recomendaría Si esto es demasiado Eliminar Estos dos Cordones Y poner Solamente uno Aquí Porque No se estaría Dando Un doble Punto de apoyo Esto quedaría Como Con la posibilidad De quedar Aplaudiendo Aquí Entre los En Entre los Elementos Que se unen Pero De hecho Si se podría Si podría Pasar Que la Que lo La longitud De estos dos Cordones Sea Sea mayor Que la necesaria Incluso Reducirla Como vos decías Ocupar El Tercer El tercer Lado Ese También Para Para soldar O para Dar más Resistencia A la unión Y de igual Modo Podemos usar También este Lado Es decir La parte De atrás No se si se entiende Así como lo unimos Entre esta Cara Y el plano También podríamos Ponerlo Entre este Plano Y la cara De atrás De la barra Todo va a depender De los esfuerzos A los que se encuentre Sometido De lo que se trata El ejercicio A lo mejor Nos dicen O a lo mejor Más allá del ejercicio En el ejercicio Profesional En el desarrollo De ustedes En la carrera Les puede pasar Que Haya Una unión O se encuentren Con una unión Que está Realizada O materializada De una determinada Manera O calculada Para un determinado Fin Se modifica Ese fin Pero ustedes Necesitan saber Si esa unión Va a soportar Los incrementos De carga A los cuales Se lo quiere someter Entonces Todo depende De las necesidades Del problema Yo lo Como te digo Yo lo he puesto aquí Solamente como para Darles una presentación Al tema Pero Todo va a depender De si verifica Si no verifica Si es suficiente Si no es suficiente Si estoy verificando Si estoy determinando La capacidad Resistente O si estoy Dimensionando O si estoy solamente Viendo Si va a soportar O no Una determinada Carga ¿Me explico? Perfecto Sí, sí De hecho De hecho Les doy también Como algo adicional Pero que No lo van a aplicar En el cursado También Hay soldaduras Supongamos Que esta carga Es tan grande Que ni siquiera Soldando Todo el borde Ni soldando Este lado Sea suficiente Soldadura Como para Mantener Unida La unión Valga la redundancia A veces También Se generan Se hacen Agujeros Bien Y se Y se suelda Entre esos agujeros Para justamente Aportar Mayor cantidad De soldadura Mayor cantidad De longitud De cordón De soldadura Y de esa manera Que verifique La unión No lo vamos A aplicar Eso En 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 esta asignatura Pero les voy Les voy tirando Algunos datos Y dije Como ha dicho Puedes repetir Hacer agujeros Y soldar Sí Hay A ver Te puede pasar Que no te alcance El El espacio Disponible Para hacer Soldaduras Y hay O En general Se lo evita Por supuesto Porque implica Un mayor trabajo Una mayor destreza Del soldador Y Un mayor control Pero sí Se pueden generar Ranuras Y De esa manera Se incrementa La longitud De 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 soldadura La longitud En definitiva De vínculo Entre los dos Elementos Que están unidos Se entiende De todas formas Ya voy a buscar Si hay alguna imagen Donde se vean Donde se vea Este tipo De soldadura Así les Así les muestro De última Lo vemos Ahí cuando terminemos La La clase Denme dos Segundos Bien Si ha quedado Claro Los conceptos De estos Vamos a Seguir entonces Con lo que estábamos Bueno aquí les decía Que es lo que vamos a ver En el desarrollo Y el trabajo Y Estábamos empezando A ver Uno de los De las figuras Uno de los ejercicios De los problemas Planteados En el trabajo práctico Número Número Tres Aquí tenemos Una Una unión Entre Entre elementos Aquí lo que hago Es Tratado de hacerles Una representación Entre dimensiones Como para que se entienda Un poquito más Por ahí este tipo De ejercicios Según lo que Según mi experiencia Les cuesta más Entender que es Es más De dibujo El problema Es más de dibujo Que de estabilidad A veces Que Que nos llegan A entender bien Cómo es la unión O qué es lo que pasa En la unión Que Más que Determinar Los esfuerzos A los que se encuentran Sometidos Básicamente Es una especie Como de pistón Bien De sección Rectangular En donde se modifica Bien Se incrementa Esa sección Para hacer un tope Aquí En una especie De recinto De caja Bien En el cual Como que En el cual Calza perfectamente Ese pistón Esto sería Más o menos Una representación 3D Fíjense que Un elemento Que tiene esta forma Como les decía Se incrementa Esa El La sección transversal Se incrementa Para hacer Una especie De tope Como Como una cabeza Vamos a llamarle así Un recinto Bien Que también Tiene ese tope En coincidencia Con la sección Anterior Para Que de esta manera Se Mantengan unidos Espero que Que se entiendan O he encontrado Una forma Más clara De hacerlo Y vamos a analizar Fíjense que Este elemento azul Se encuentra sometido A una carga P Axial Y lo que nos pide El ejercicio Es Determinar Las dimensiones Necesarias O las dimensiones Que debe tener Eh Todas las partes De este elemento Es decir Que dimensión Debe tener A B C D B1 Bien Para que se verifique La unión Es decir Para que no falle El sistema Vamos a ver En principio Sabemos Que En principio El elemento De este azul Va a estar sometido A tracción Fíjense que Hay una carga P Que está tratando De incrementar Su longitud Lo está alargando Lo está traccionando Entonces Debemos verificar A la tracción En ese elemento Ese elemento Va a tener Dos Secciones Transversales Diferentes Una La que tenemos Aquí Y otra La sección Transversal De lo que hemos llamado O lo que les he dicho Recién Que podríamos llamarle La cabeza La condición Más desfavorable Va a ser Si se acuerdan La definición De la tensión Es Igual a P sobre A Mientras Mayor Sea el valor De A Menor Va a ser El valor De la tensión Por ende La condición Más desfavorable Es cuando Menor Sea El área De la sección Transversal Entonces Aquí Lo que vamos a hacer Es verificar La tracción Para esta sección Si verifica Para esta Por supuesto Que va a verificar Para el área En la cabeza Ahí les marco A donde se da Esa sección En alguna parte No importa Y no es que sea Aquí particularmente Pero es en alguna parte De esa De De ese segmento Del elemento Entonces La carga que actúa Es la carga P El área Es A al cuadrado Fíjense que aquí Está definido como A Y A En una sección Un cuadrada Del lado A Y por ende Su área Es A al cuadrado Y de aquí Como no tenemos Más Incógnitas Podemos Despejar Y determinar El valor De A Mínimo Bien Es decir Si eso me da Un determinado Valor Yo puedo adoptar Ese valor O Algún valor Mayor Que ese Vamos a ver Que otro Modo de falla Tiene esta unión De que otra Manera Puede Puede Colapsar Puede fallar Fíjense que Hemos dicho que Cuando Hay Dos superficies En contacto De dos cuerpos Por supuesto Se desarrollan Esfuerzos De compresión Que hemos denominado De aplastamiento Se inducen Lo que son Tensiones De aplastamiento Para ello También Debemos Identificar Primero Cuál es La carga Que actúa Para el aplastamiento Y en qué área Fíjense que aquí La superficie En contacto Entre los dos Elementos Es la que Marcamos Ahí en rojo Fíjense Es la Justamente La sección Que hace tope Este borde De la cabeza Choca O está en contacto Con este borde De la cajita La cajita gris Del recinto Por ende Toda esa superficie Se encuentra Sometida A esfuerzos O a tensiones De aplastamiento Aquí lo vemos En la figura Fíjense que es Esa superficie Que tenemos Marcada en rojo Ahí La carga Que actúa Es la carga El cuadrado exterior Menos El cuadrado interior Por supuesto El cuadrado exterior Vemos que es B1 La dimensión Por ende Es B1 al cuadrado Menos A al cuadrado Y de aquí Como ya En la anterior Expresión Hemos determinado El valor De A De aquí Podemos despejar El valor De B1 De B1 Va a ser igual A la raíz De P Sobre sigma Admisible De aplastamiento Más A al cuadrado Bien ¿Qué otro Esfuerzo O qué otro Modo de falla Tenemos para esta unión? Fíjense que también Va a haber O puede fallar Si se producen O en realidad Esta Esta condición De que hace tope La cabeza En el borde Del recinto Genera Esfuerzos Sobre planos Que coinciden Con La dirección De la carga Si se fijan Este Estas superficies Y van Bueno Todo a la vuelta Por supuesto Si se cortan Bien Si se desgarran Y quedaría El borde De la cabeza Por adentro Y este Prisma De sección Cuadrada Se rompe Se desprende La unión falla Esta parte Del elemento Se va a salir Se va a desprender Y adentro Va a quedar El tope La cabeza Va a quedar Va a quedar Adentro Entonces La unión Va a haber fallada Fíjense que Estos planos Como les decía Tienen Una dirección Tal Que la fuerza P Se encuentra Contenido La dirección De la fuerza P Se encuentra Contenido En ellos Es decir Son esfuerzos O ahí Se generan Esfuerzos De corte Esto es lo que va Lo que puede suceder O uno de los modos De falla Que esta superficie Se corte Se desprenda De la cabeza Del tope este Y por ende La unión falla En este caso Para determinar La La expresión esta La carga que actúa Por supuesto Sigue siendo La carga P Y el área Va a ser Fíjense que es Este Esta longitud Este ancho Es A Este valor Es El que se define Aquí como C Bueno justo ahí Está tapado Pero fíjense que El ancho De De la cabeza De ese De ese pistón Es C Por ende voy a tener A por C Y como está Todo a la vuelta Es cuatro veces A por C O lo que es lo mismo El perímetro Por el espesor Es decir Cuatro veces A Por C De aquí Como O de igual manera Que hemos hecho En la expresión anterior Para determinar B1 El valor de A Ya lo conocemos Por ende Despejamos El valor de C C igual a P sobre cuatro veces A Por Tau advisible Que otro tipo De fascia Se puede dar También puede haber O se van a inducir Esfuerzos cortantes De manera análoga A lo que lo hacen En el elemento azul Van a suceder O pueden suceder En el elemento Gris Fíjense que Se puede cortar Todo este tope Todo este borde O este reborde Que hace tope Y puede desprender De esta manera Y estas superficies De igual manera Que en el análisis anterior La dirección De la carga P Se encuentra Contenida En estas superficies Y por ende Se trata De esfuerzos Cortantes En este caso La carga Es la carga P Y el área Es nuevamente Cuatro veces Pero en este caso Es B1 Por D Fíjense que B1 Es Estas longitudes Cuatro veces B1 Y el espesor Es el espesor De este tope Que está definido Aquí como D Como ya hemos determinado El valor de B1 Podemos calcular El valor de D D es igual A P Sobre cuatro veces B1 Por Tau Admisible También Al estar unidos Y al estar en contacto Por supuesto La carga De tracción Que se genera En En el elemento Azul En el pistoncito Se transmite A través de estas superficies De contacto A El El elemento Gris Entonces Este elemento Gris También va a estar Sometido a tracción Si ya hemos definido Que no falla Por corte Aquí La tracción Se va a transmitir A esta A este cuerpo Ahora Fíjense Fíjense que Ese cuerpo Tiene Dos secciones También Una aquí De un espesor menor Y otra aquí De un espesor mayor Y hemos dicho Que La condición Más desfavorable Para este caso Es cuando el área Sea menor Por ende Vamos a analizar Alguna sección Posterior A este Que tiene el reborde Es decir Tensión admisible Es igual Por supuesto Que en este caso La tensión admisible Y en estos dos También No he hecho la aclaración Se puede dar Que Los dos elementos Sean del mismo material O sean de Materiales diferentes Si son de Materiales diferentes Habrá que evaluar Cada uno Con su De Respectiva Tensión admisible Si son del mismo material Bueno Es indistinto O sea Ambos van a compartir Las tensiones admisibles De toda manera Aquí lo estamos planteando De manera genérica Creo que en el ejercicio Incluso también Son del mismo material Así que tienen Los mismos Las mismas Tensiones admisibles Pero como Para que entiendan El concepto En este caso Analizamos La tracción En el elemento azul Por ende Aquí iría La tensión admisible Para el elemento azul Y en este caso Analizamos La tracción En el elemento gris Y por ende Aquí la tensión admisible Debería ser La del material Que conforma El elemento gris Tensión admisible Es igual A P sobre A Ya hemos dicho Que P Va a ser La misma que actúa Digamos Porque se va Transmitiendo Y el área Va a ser Esta Esta área Que está marcada Ahí En manera punteada En rojo Y que aquí La vemos Del elemento Cortada Esa área Que va a ser Igual Al área exterior Menos El área interior El área del hueco Es decir B cuadrado Menos B1 al cuadrado De aquí Como ya teníamos El valor De B1 Podemos Obtener El valor De B Y B Queda igual A la raíz De P Sobre sigma admisible Más B1 Al cuadrado Si hay dudas Sobre este ejercicio Consulten Pregunten No hay problema Suelen Suele costar Ver este tipo De ejercicio Así que no Hay inconveniente Si no Sigo con el Con el próximo Bueno Vamos a ver Ahora Este ejemplo Corresponde Con la figura 152 Del trabajo Práctico 3 Fíjense Que aquí Lo que tenemos Es una unión Parecida A la que hemos visto En el Primer ejemplo Solo que Primero Por supuesto Y es obvio Tenemos una mayor cantidad De elementos de unión Mayor cantidad De tornillos Y además La carga No está actuando En el varicentro De la unión Y además No solo es axial Bien Aquí vamos a tener Dos Dos La superposición De dos efectos Una La carga Axial Y otro O en realidad La carga Debido a corte Y una carga Cortante Debido al momento Vamos a ir Descomponiéndolo Y creo que Van a ir Entendiendo mejor Bueno Aquí creo que Se pide No me acuerdo Que se pide Pero digo que D se adopta Se puede adoptar Un valor de D O puede ser un dato De Del Enunciado Tenemos que La separación Entre remaches Es decir Entre eje Y eje De tornillo A de remache Es tres veces El diámetro Y la separación Al bordes Es dos veces El diámetro Es decir De eje A borde Es dos veces El diámetro En general Son medidas Que se adoptan Como mínimas En la separación A borde De dos veces El diámetro Y una Separación Entre tornillos De tres veces Por lo menos De diámetro Bueno Ahí está Justamente La disposición Que les Que les Mencionaba Fíjense que El varicentro De la unión Se encuentra ahí Es muy Sencillo Darse cuenta Lo que vamos A hacer Es trasladar Esa carga P Al varicentro De la unión Para poder Trabajarlo De manera Similar A la manera En la que hemos Hecho Anteriormente Pero Para trasladarlo No puedo dejar De esa manera El sistema Ustedes saben Que lo que debo Hacer es Eh Si no No es equivalente Debo sumar Y restar O poner Las cargas En En ese sentido Y en sentido contrario De manera que el sistema Siga siendo equivalente De esta manera Puedo considerar Que esa carga P Es equivalente A trabajar Con la carga P En el varicentro De la unión Y un momento Que en este caso Va a ser igual A P Por el brazo De palanca O la separación Que hay Entre P Y el varicentro De la unión Fíjense que ese Momento M Que hemos puesto En verde aquí Es igual A la carga P Que decíamos Que Está ubicada Aquí en el extremo De la De la barra Menos 3,5 De D Bien Fíjense que Tengo Dos veces El diámetro Desde el borde Hasta el centro De este tornillo Y aquí tengo De centro a centro Tres veces El diámetro Pero como el varicentro Está a la mitad Tengo 1,5 veces El diámetro 1,5 Más 2 3,5 Veces El diámetro Ya tengo Ya tengo Entonces definido La carga P Y el momento M Vamos a Ver Cómo se distribuyen Los esfuerzos En los tornillos Por separado Primero La carga P Por estar Ahora sí Aplicada En el varicentro De la unión Se va a dividir En partes iguales Tengo 6 tornillos Entonces Cada tornillo Va a tomar Una carga P sobre 6 Es decir Una P Le pongo B De corte Directo Igual a P sobre 6 Ahora vamos a ver Cómo se distribuye El momento El momento Se va a distribuir De esta manera En donde La intensidad De esas cargas P Primero La dirección Va a ser Perpendicular A la línea Que une El centro De ese tornillo Con el varicentro De la unión Fíjense que Centro del tornillo Varicentro de la unión Perpendicular Es la dirección De la carga Que va A ese tornillo Lo mismo sucede Con los otros 5 La intensidad La vamos a definir En función De la distancia Del varicentro Del varicentro A ese tornillo Mientras mayor Es la distancia Mayor es la intensidad De El esfuerzo Fíjense que aquí Por las características De la unión Vamos a definir Un D1 Es esta distancia Y es igual A la raíz Vamos a aplicar Pitágoras Esto es 3 veces El diámetro Esto es 1,5 El diámetro La raíz De 3 Diámetros Al cuadrado Más 1,5 Diámetros Al cuadrado Me da La distancia De 1 Y la distancia De 2 Que es la distancia Entre el varicentro Y este punto Que no es otra cosa Más que la mitad De la separación Entre tornillos Es decir 1,5 veces El diámetro Hemos dicho Que ese momento Se va A distribuir O se va A contrarrestar Mejor dicho Con los momentos Que producen Estas cargas Respecto del varicentro De la unión Es decir Ese momento exterior P Por L Menos 3,5 De D Tiene que ser igual A 4 veces P1 Porque son 4 Las P1 Que son iguales Y están a la misma distancia Por D1 Más 2 veces P2 Por D2 Ahora Tengo una ecuación Y tengo Dos incógnitas No sé cuánto vale P1 Y no sé cuánto vale P2 Bueno Hemos dicho que Eso lo vamos O sea que Mientras mayor es la distancia Mayor es la intensidad De esa carga Por ende Vamos a plantear Que P1 Es AD1 Como P2 Es AD2 Es decir Mayor es la distancia Mayor es El esfuerzo Sobre ese tornillo De aquí podemos expresar Uno en función del otro P1 Igual a P2 Por D1 Sobre D2 Reemplazar En el restante Y de ahí Obtener El valor de uno Y de otro Fíjense que aquí Reemplazo Obtengo el valor De P2 Y con el valor De P2 Puedo obtener El valor De P1 Fíjense que ahora Considerándolo O superponiendo Las dos situaciones Es decir Las cargas Debido al corte directo Producto de la carga Y las cargas Debido al momento Tengo esta Esta situación Por supuesto Que va a haber Tornillos Que se encuentren Ante Un mayor Un mayor esfuerzo Y tornillos Que se encuentren Ante un menor esfuerzo Como Es impráctico Tener una unión Con diferentes Medidas de tornillo Lo que se hace En general Es analizar El tornillo Que se encuentra En la condición Más desfavorable Y adoptar Esa medida O ese tamaño Para todos Los elementos Que forman Parte de la unión Es decir Aquí Lo que tendríamos Que hacer Es ver Cuál es El tornillo Que se encuentra Cargado De manera Más desfavorable Podemos ver Lo vamos a acercar aquí Podemos ver Que Seguramente Este no es Porque se contrarrestan Y posiblemente Este sea Un punto de análisis Fíjense Que aquí también Alguna parte Se contrarrestan Al igual Que esta Por ende Estos tres Tornillos Posiblemente Sean Lo más cargado De hecho Este y este Seguramente La resultante De la suma De esas dos cargas Es exactamente La misma Por una cuestión De simetría De todas formas Si ustedes No lo ven Así O les toca Algún ejercicio En donde no lo vean Tan fácilmente Lo que pueden hacer Lo que pueden hacer Tranquilamente Evaluar Las seis Resultantes Sumar Vectorialmente Las componentes En los seis casos Y ver Cuál es El valor Que le da Más desfavorable En este caso Como les decía Seguramente Va a ser Alguno De estos dos Aquí lo que Hacemos Es Determinar Aquí es sencillo Porque Directamente Al coincidir Las direcciones Hay que sumar Las intensidades Para obtener La intensidad Del vector Resultante En este caso Si Hay un ángulo Entre los Entre las componentes Y por ende Que En función De este ángulo Por semejanza De triángulo Bueno Eso Ya lo manejan Ustedes De los análisis Matemáticos Seguramente Vamos a sumar Vectorialmente En donde La carga Sobre el Tornillo Superior derecho Por eso dice SD Es igual A la raíz De La componente Digamos De una de las Componentes Que quiero sumar Al cuadrado Más La otra Componente Al cuadrado Más Dos veces El producto De ellas Por el coseno Del ángulo Que forman Entre sí Es decir Ese ángulo Alfa Que acabamos De determinar Ahí De aquí Tenemos Que El coseno De alfa Es 1,5 D Sobre D1 Coseno De alfa Es el cateto Adyacente Sobre la hipotenusa El adyacente Es 1,5 D La hipotenusa Es D1 Que ya lo vemos Determinado Aquí arriba Y por ende De aquí Solamente Nos queda Determinar El valor En segunda instancia P O la carga Sobre el Tornillo Medio Derecho Es decir El que tenemos Aquí va a ser P2 Más P sub B Como hemos dicho Coinciden Las direcciones Y por ende Directamente Hay que sumarlas De aquí Fíjense que Estas son Las resultantes En definitiva Ahí les pongo Cómo son Las resultantes En los otros Tornillos De todas formas Como ejercicio Para ustedes Si las quieren Calcular Lo pueden hacer Y de aquí Lo que voy a hacer Es considerar El que me dé Mayor Bien Como hemos dicho Estamos buscando El tornillo Que esté bajo La condición Más desfavorable Para que de esa manera Ese me dicte La medida Y esa medida Yo la repito En los restantes Entonces Una vez calculado Estos dos valores Voy a ver Cuál es el mayor El que me dé Mayor Va a coincidir Con el que esté En la condición Más desfavorable Y por ende Es el que voy a adoptar Para el cálculo Para el dimensionado En este caso Fíjense que Esa carga Va a generar Un corte En esta superficie Bien En la superficie Del Del remache O del tornillo Bien En la interfaz Entre los dos elementos Entre la barra Y la placa De nudo Entonces Tau Va a ser igual A la carga Que sea máxima Esa carga P Que determinemos Máxima Entre estas dos Sobre el área De la sección Transversal De ese tornillo Que es Pi por diámetro Al cuadrado Sobre 4 Esto Tiene que verificar Ser menor O igual Que el tau Admisible Para que No falhe La unión Aquí están Ya planteadas Las expresiones Por supuesto Que Si esto Fuera Un Un problema De dimensionado Lo que pueden hacer Es Determinar Este valor De p Saben el material Y por ende Determinan El valor O conocen El valor De tau Admisible Y lo que pueden hacer También es Despejar El valor De Eso ya Depende Del camino Que adopten Y de lo que Solicite O pide El ejercicio También Hemos visto Que en esas En esa En ese Contacto Entre Entre cuerpos En donde Esta barra Está en contacto Con ese tornillo Por La carga Al transmitirse La carga Se genera El contacto Y lo que hacemos Lo que hemos dicho Que eso nos genera Es Una tensión Un refuerzo De aplastamiento Esa tensión De aplastamiento Va a ser igual A la carga Que en este caso Va a ser Nuevamente La más desfavorable Es decir La p máxima Sobre La proyección Del área En aplastamiento Es decir El diámetro Por el espesor T El espesor T De De la barra Y esto Tiene que ser Menor o igual Que la tensión De aplastamiento Admisible Vamos a verificar En este caso Al corte Y al Aplastamiento Vamos a ver Esta misma Situación Pero Solucionado Con 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 soldadura O empleando Filetes De soldadura En este caso Fíjense que vamos a tener Que por corte directo Cada uno De estos filetes Va a tomar La mitad Por ser dos La mitad De la carga P P sobre dos Pero también Vamos a tener Un momento En este momento Lo vamos a tomar O a equilibrar También con Componentes horizontales En los filetes De soldadura Fíjense que ese P sub m Por d Es decir La componente En la soldadura Debida al momento Por d Que es la Distancia que separa Los varicentros De la soldadura Es igual Al momento Exterior Como aquí Todavía no hemos Definido La longitud De la soldadura Podemos Considerar De manera Eh Conservadora Que el momento Va a ser P Por la distancia L Mayor que esa No puede ser Por supuesto Que podría Definir El varicentro Predimensionar La unión Definir el varicentro De De la unión De la soldadura Que estaría Por aquí En función de eso Determinar La distancia real Del brazo De palanca Pero Sería más Engorroso Yo desde el lado De manera Conservadora Puedo considerar Que el momento Va a ser Un poquito Más grande Es decir P Por toda La distancia L Es decir Que P sub m Que es esta Cada una De estas Componentes Va a ser Igual a P por L El momento Sobre La distancia D Que las separa De aquí Que tengo Entonces Las dos Componentes Que actúan Sobre cada uno De sus filetes De soldadura Las compongo Las sumo Vectorialmente Y obtengo La resultante Esa resultante Hemos dicho Que actúa Sobre la garganta De la soldadura Entonces Esa Tensión Admisible Que depende Del electrodo Es igual A la carga P sub s Que hemos definido Aquí Sobre El área Del cordón De soldadura Es decir El espesor Bueno Aquí está mal En realidad Aquí El e Es lo que antes Habíamos definido Como h No es que está mal Sino que Por ahí Se le puede prestar Confusión Fíjense que ahora El espesor De la soldadura Es T Porque hemos adoptado Un espesor De soldadura Igual que el espesor De la barra T Entonces El espesor De la garganta Va a ser 07 De T Y para obtener El área Lo multiplicamos Por el S Es solamente Cambiar La La letra Con la que se identifica Pero el concepto Es el mismo Espero que no Que no se confundan Ahí En definitiva Lo que estoy haciendo Es determinar aquí El área De la garganta Es decir El área Que ahí se ve Proyectada En naranja Donde esto es 07 De T Por La longitud De la soldadura No pongo No pongo Dos veces La longitud De la soldadura Porque P Sub S Es la carga Que se da En uno En cada uno De los filetes Si no tendría Que poner Dos veces P Sub S Y dividir Entre dos veces El área Que sería Exactamente Lo mismo De aquí Reemplazo Los valores Y puedo Despejar Perdón El valor De la longitud De soldadura Necesaria Con eso Estaríamos O habríamos Cubierto En gran medida Los temas De esta unidad Particularmente De los que necesitan Para Para realizar El trabajo práctico Número tres No sé Si ha quedado Alguna duda Lo sé Si Siempre Vamos a usar 0,7 Ahí en la soldadura Claro Es trigonometría Como te decía La garganta Se define Perdón Para los chicos De la otra sala Me preguntaban Si siempre Vamos a usar 0,7 Para determinar El espesor De la garganta De la soldadura Si Porque se la considera 45 grados Y El coseno De 45 Es 0,7 0,7 En realidad Pero si Es la manera De determinar El ancho De la garganta De la soldadura ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Que necesiten que explique de vuelta Que les haya quedado Con alguna duda? ¿Algo de los De los temas anteriores Que hayan empezado a A resolver? Bueno Si no hay dudas Si les voy a Recomendar Que Si no han empezado A resolver Los trabajos De la De la guía De los Los ejercicios De los trabajos prácticos Que lo hagan Que practiquen Que no se queden Es una materia larga Es una materia Que les resulta Es compleja Y Y Hay muchos conceptos Que vamos a ir aprendiendo Por ahí En poco tiempo Y es necesario Que estén Que Que practiquen Que refresquen Los conceptos Que vean bien Que Que reafirmen Lo que vean En las clases de teoría Con el Con el Ingeniero Dolor Éfice Porque No No es una materia Sencilla Y Y bueno Requiere Requiere Que estén Ahí Al pie Perdón Al pie Del cañón Practicando Y sacándose dudas Porque en la resolución De ejercicios Seguramente Le van a surgir Muchas dudas Si no hay dudas Es porque Han saldado El año pasado Los que Recursan O Porque no han empezado A practicar Seguramente Muy raro Me parecería Que 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 nadie Tenga dudas En La primera Aproximación Con la Con la asignatura Así que Mi recomendación Es Más que nada A los chicos Que Que la están cursando Por primera vez Que no se queden Que no Dejen pasar el tiempo Ni dejen para último momento Empezar a practicar Porque si no Se les va a ser Inalcanzable Después La Los conceptos Y la Y la asignatura Bueno chicos Si no hay dudas Si nadie consulta Nos vemos Inge disculpe Si Pregunta Este Y a quien es fecha Tentativa Más o menos De cuando va a ser El parcial Y el parcial Yo calculo Que va a ser Eh Posiblemente Primera semana De octubre Eh En estos días En estos días Lo voy a Lo voy a conversar Con el ingeniero Lorefice No sé El que tal Irá con los Primera semana A los sumos Mediados de octubre Yo Estimo que no se va a ir Mucho más de eso Eh De todas formas Voy a hablar Con el Con el ingeniero Lorefice Para Para ver El Cómo proyecta Sus clases Y ver si 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 para esa época Va Va a estar bien Prepárense Como para Primera Segunda A los sumos Como les digo Mediados de octubre No más No creo que más De más de eso Bien bien Gracias Bueno chicos Nos vemos entonces La La próxima clase Hasta luego Muchas gracias La próxima clase La próxima clase Gracias.